¡Largaron el premio Rajis Moon! Segundo turno. Asume el comando por el lado exterior de la pista. El 6 Star Option. Gana terreno por dentro el 3 Slash. Largador más abierto el 8 Equal Privado. Y gana terreno entre ambos el 4 Beja City. Más atrás queda el 5 Orpen Full. Y por dentro se viene desempeñando el 2 Teodoro Joy. Los competidores van a dejar atrás la señal de los 800 metros. Con lucha en la vanguardia. Por dentro el 3 Slash. Largador abierto el 6 Star Option. Más abierto el 4 Beja City. Por el lado interior de la pista se viene desempeñando el 8 Equal Privado. En línea con el 5 Orpen Full en los 700. Se mantiene la lucha en la delantera. Entre el 3, el 6, el 4. Recta final. 550 metros para el disco. Levemente domina el 6 Star Option. Se resiste por dentro el 3 Slash. Largador y viene descontando terreno. Abierto el 9 Endomondo. En línea con el 5 Orpen Full. Faltando 200 metros para el disco. Domina el 5 Orpen Full. Estira ventaja. Sobra el 9 Endomondo. Gana terreno por el lado interior de la pista. El 8 Equal Privado. Y se resiste por dentro el 2 Teodoro Joy. 50 metros finales. Al frente el 5 Orpen Full. Mantiene ventaja a pocos metros. 5 Orpen Full. Con ventaja sobre el 2 Teodoro Joy. Más atrás queda el 8 Equal Privado. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!